Buenas tardes, este es un video para la compra de Mercado Libre para el señor Jaime Puján Espina, Jaime Puján Espina, el día de hoy hizo la compra de la tarjeta 980 GTX y aquí voy a hacerle una prueba de funcionamiento directo para garantizar que este se encuentra conectada al puerto HMI HMI que eventualmente está conectada a este monitor, este no está en funcionamiento sin embargo lo podemos conectar pues para que exista cualquier garantía el mismo este monitor es este, como podemos ver es un monitor de puerto VGA perdón, lo conecto entonces aquí ya lo tengo conectado listo ahí está conectado vamos a proceder a encenderlo, conectamos la fuente, conectamos, encendemos esto si se desenfoca mucho, vea María perfectamente ahí un gremio, prende, efectivamente ahí gira el ventilador para que esté encendido enciendo el otro monitor para para que quede constancia de que funciona ok, ahí está encendido el otro también doy constancia de de que es efectivamente la tarjeta esto lo minimizamos, lo cerramos y geforce le vamos a buscar actualizaciones, vemos que la actualización más reciente, esto si desenfoca mucho enfoque 4.172 versión 2SR3 que es la última también verifico que es la geforce gtx 980 que está hospitalizada con el controlador que acabo de mencionar en dispositivos en dispositivos administrar dispositivos está la geforce 980 ok entonces se va a hacerla con un juego de vanguardia que podemos encontrar ahorita ok le vamos a dar en óptimo que es lo que aplica para esta tarjeta según las recomendaciones de el juego con esto lo cierro cierro, 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 cierro esto lo cierro ok battlefield 5 que es una de las de los últimos juegos que paso no voy a poner un monitor de perdón el corte fue que se me se me fue la grabación voy a poner un monitor de de corsair que es el que establece temperaturas etcétera está perfecto no sufre nada de recalentamiento obviamente no está en funcionamiento hasta que empiece el juego perdón ah bueno no está sonando porque no tiene instalado si está esperemos a ver que fue lo que pasó ok estaba mal acá listo ahí ya se puede escuchar podemos ver aquí es que el cargador no me da más aquí podemos ver la configuración el nivel de los enfriadores listo 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 Semana del 12 de diciembre Hoy que día es Hoy no es 12 Si Venga a ver Bueno Pongámoslo acá Grandes operaciones Bueno voy a detenerlo Mientras se encuentra la partida Bueno aquí ya lo encontró Soldados Capturamos Narvik Y el suministro de hierro Que necesitamos para la guerra Sin embargo los británicos Están preparando un desembarco Primero atacarán a la artillería Con la esperanza de despejar el camino Protejan nuestros cañones Bueno Aquí puede ver el juego En su máxima calidad Ya dependerá De cada juego Lo que Lo que especifique Bueno Me disculpo Pues no puedo jugar Y sostenerla Y no puedo sostener El celular a la vez Bueno Entonces Claramente pudimos ver Que la tarjeta No sufre de ningún tema De Artifix Ni nada Se conecta Voy a hacerle una prueba Con Funmark Se la dejo a 16.9 a 1080 Que es mi monitor Y Hacerle una comparación Entonces aquí está Para que se den cuenta Que no sufre Ningún Artifix Esto se llama Una prueba de estrés Para sacarle el máximo Está a su 100% El saca El 100% De la máquina Si o sea Es Una prueba Demasiadamente Fuerte Para saber El tema De temperaturas Ok Entonces aquí manda El El resultado Ok GPU de 4000 Bueno Etcétera Temperaturas máximas De 86 grados Ok Obvio Esta temperatura No es que la esté manejando 86 Sino que es En su máximo Poder ¿No? Cabe aclarar Sacándole el máximo Desempeño Y Vamos a sacar Una de Esta también Es muy buena Benchmark En alto Se va a hacer en alto Direct En extremo Ya vimos Bueno Me disculpo Los cortes El celular No me deja A veces Grabar Más de Uno Dos Tres Cuatro Minutos No sé Por qué Bueno Entonces aquí está El benchmarking El benchmarking Que le hace A Esto Aquí están Los valores Perdón De utilización Lo que le digo Son 17 escenas Y a medida que él va Haciendo la prueba Pues le va exigiendo Más a la tarjeta Utilización del 9 Lo que quiero demostrar Es que la tarjeta Funciona Perfectamente Si esto no es una prueba De rendimiento Pues si es una prueba De rendimiento Pero en su máximo poder De lo que pueda dar la tarjeta Entonces Tendrá o no tendrá Un rendimiento Dependiendo Dependiendo De la exigencia Que se le vaya a dar ¿No? Por eso hoy en día Pues las tarjetas Van saliendo Con algún tipo De mejora ¿No? Van siendo más exigentes Entonces Esta da Lo que Lo que nos muestra Aquí El 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 benchmark Lo que se hace En monitores 1080 Pues se entiende Que si el monitor Es más grande O si tiene más monitores Y si va a manejar Una dualidad De monitores Pues también Asimismo Va Va a tener Una carga Más alta Y lo que irá Es a mejorar Entonces Por eso digo que Más es al funcionamiento No tiene Artifix No se apaga No O sea Nada Perfecto La tarjeta Igualmente Se envía Fotos Al comprador De la referencia Pues para que Este tranquilo De que La referencia Que se está probando Es la misma Que se le va a enviar Igual no tengo más Solamente Tengo esa Pero pues Para tranquilidad El comprador Vamos en la prueba 14 De 17 Esta No es una prueba De estrés Como es la anterior La anterior Es una prueba De Un poco más Más fuerte Sin embargo Pues podemos ver Que Está más o menos Entre los 50 Frames Por segundo Casi los 60 50 55 Frames Por segundo Ok Aquí está el resultado Perdón por la interrupción Está en La misma Nomás 17 segundos Para grabar Que porquería Celula Aquí va la segunda La paro Porque no más Tengo tres minutos Voy dejando ahorita El resultado Y dejo el inicio Para Para que quede Ahí está Podemos ver Que Ahí va corriendo Lo pauso apenas Hasta la segunda prueba Entonces lo mismo Ahí está Corriendo Va la otra Es un test De De Texturas físicas Ahí también lo queda Ahí va Entonces son pruebas De máximo rendimiento Entonces ahí está La puntuación Está la GPU Puntuación Bueno Ahí va Sí Todo esto cambiará Dependiendo de También puede variar Por el Por el Por el Por el procesador Que se tenga Hago la salvedad También Frente a eso Pues aquí Pues aquí Podrán ver Algunos juegos Que de pronto Me puedan generar Algún benchmark Voy a revisar Y ya lo coloco Bueno Coloqué Far Cry Far Cry 5 Un juego De este año Entonces voy a hacerle Una prueba De benchmark Para que Se entienda Una cosa Es hacerle Benchmark A la tarjeta Y otra cosa Es hacerle Benchmark Al juego Porque las optimizaciones Son diferentes Entonces creo Creo que Es por opciones Desde el rendimiento Y Casi me moría Esto Aquí puede ver Esto Que la pueden comparar Mínimos Máximos Medición 74 Programas 1080 Pantalla completa Y en calidad De gráficos Ultra Bueno Con esto Ya Creo que Es prueba Más que suficiente De que la tarjeta Está funcionando Ahí está Entonces Ya Me procedo A empacarla Y Y listo Pantalla La tarjeta La tarjeta Gracias por ver el video